Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Sabroncito, vamos a bailar ¡Es la cosa! ¡Lévatelo! ¡Aquí está! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Diosa y mi gana, la van a envidiar Baila como diosa, si no jodas ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!